El intelectual venezolano Luis Brito García, pues nos deleita con un maravilloso artículo que hace un recuento, una recopilación de lo que han sido los principales hitos en estos diez años de El Alba, de la Alianza Bolivariana, ese acuerdo que ahora agrupa a nueve países de América Latina, que reúne a 69 millones y medio de habitantes, de un total de 605 que poblarían el continente completo, es decir, una cantidad importante, una décima parte de los habitantes del continente. El Alba, hay que recordar, nacía un 14 de diciembre del año 2004, con un acuerdo, con una firma entre Fidel Castro y Hugo Chávez. En aquel momento Cuba y Venezuela inauguran este proceso, este camino de integración entre países con gobiernos revolucionarios, progresistas, al que luego se añadirían otros, el caso de Bolivia, de Ecuador, de Nicaragua, etc. Este acuerdo se llamó acuerdo entre los presidentes de Venezuela y el presidente del Consejo de Estado de Cuba para la aplicación de la alternativa bolivariana para las Américas. Alternativa que después pasó a llamarse ya Alianza, Alianza Bolivariana. Y bueno, es lo que estamos celebrando, recordando también que hay un caso, bueno, pues triste, ¿no? Como es el caso de Honduras, un país cuyo presidente, ahora expresidente, derrotado por un golpe de Estado, Manuel Zelaya, integró también a su país, incluso no estando al frente de un gobierno de izquierdas netamente, integró a su país en el Alba, pero el golpe de Estado truncó precisamente este camino. Y luego Honduras salió de este acuerdo. Bueno, pues sobre esto, sobre este artículo, y recordando un poco estos 10 años, pues vamos a charlar ahora con Ivana. Sí, resaltando palabras que, bueno, Brito mismamente comentaba también, que todos los intentos integracionistas que habían estado sucediéndose en los diferentes países de Latinoamérica después de las independencias se habían visto truncados, ¿no? Numerosas intervenciones cercenaban cualquier giro incluso a la izquierda que se quisiera dar y sobre todo si trataba de aunarse con los demás países de Latinoamérica, ¿no? Es algo que desde luego pone un poco el terreno que querían tener en el patio trasero, ¿no? Es crear una geopolítica dentro de los diferentes países de Latinoamérica y desde luego cualquier tipo de giro a la izquierda o de integración iba a ser completamente cercenado desde el primer momento. De ahí las numerosas dictaduras que se sucedieron en Latinoamérica y que, bueno, prácticamente fueron año tras año sucediéndose a lo largo de los diferentes países, ¿no? Desde luego la creación del ALBA en el 94 es como el inicio... ¿En el 2004? Sí, perdón, en el 2004 fue como el inicio de, bueno, de un montón de procesos y microprocesos de integración regional que se van a ir dando y que van a ir incluso más allá de alianzas puramente económicas. Obviamente lo que se busca aquí cuando se busca ampliar relaciones económicas es justamente un desarrollo social que puede haber detrás que beneficia a diferentes países, ¿no? Eso es justamente lo que marca una diferencia de lo que puede constituir una integración de este tipo, ¿no? El ALBA desde luego es la antesala de otros procesos como fue la creación de UNASUR o la creación de CELAC, ¿no? CELAC que cuenta con 33 países, o sea, todos los países de Latinoamérica estarían integrados en ello y serían más de 500 millones de personas los que estarían allí, o sea, es una cantidad de población impresionante que se estaría integrando y que obviamente forman un bloque de muchísimo peso a nivel internacional, ¿no? Eso desde luego marca sobre todo un proceso de segunda independencia mucho más marcado y mucho más, con más capacidades de salir al exterior y marcar unas posturas claves, ¿no? Yo creo que una de las cosas que a mí me interesó muchísimo fue hace un par de semanas declaraba Álvaro Linera, el vicepresidente de Bolivia, lo bonito que sería la creación de una federación latinoamericana, ¿no? Una federación latinoamericana que marcara una línea común al resto del mundo, ¿no? Unas posturas, pero sobre todo manteniendo las particularidades de los diferentes pueblos, no solo de los diferentes países que integraran esta federación, sino también de los diferentes pueblos que hay dentro de los países, ¿no? Algo que desde luego marca unas diferencias muy claras en lo que es, o sea, queremos construir una integración, pero sobre todo partiendo de la pluralidad y de los diferentes contextos que tiene cada país, ¿no? Desde luego si una cosa así se diera sería un paso gigantesco, ¿no? Y marcaría incluso a nivel internacional muchísimas líneas a seguir. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que se han ido dando en un corto periodo de tiempo. Estamos hablando de 10 años y ha marcado completamente la política mundial. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están en la sintonía. Un proyecto novedoso en la región, el ALBA, un proyecto ilusionante para los pueblos de la región y particularmente el ALBA significó la sepultura de los TLC. Hay que decirlo que el ALBA surgió con fuerza en medio de la política neoliberal impulsada por Washington de estos tratados de libre comercio, que era una, bueno, lo es, una nueva fórmula de dominación, de esclavitud, de apoderamiento de los recursos naturales, es decir, un subterfugio más del imperio para aumentar o retomar su poder hegemónico en la región. El ALBA, también hay un dato que debemos señalar, el ALBA surge por la voluntad política de dos extraordinarios líderes latinoamericanos. La unión de estas mentes brillantes, estamos hablando del desaparecido y querido comandante Hugo Rafael Chávez Fría y del líder histórico de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, trajeron a la región, alumbraron este proyecto novedoso en la historia latinoamericana y caribeña por cuanto está basado en la complementariedad, está basado en la solidaridad, está basado en nuevas fórmulas de integración, de cooperación y desde luego buscando corregir las asimetrías entre los países que la integran. Tú has mencionado el caso de Honduras, desafortunadamente un golpe de Estado traicionero, apoyado siempre por Estados Unidos, pues de momento, vamos a decirlo así, sacó a este país hermano caribeño del ALBA. Hay que señalar cómo los Estados Unidos desde los primeros, ya desde el nacimiento del ALBA, está casualmente implementó o está implementando planes subvencivos, planes de injerencia y de tratar de dinamitar este proceso de integración. Ahí tenemos los intentos de golpes de Estado en Venezuela, intentos de golpes de Estado en Ecuador, todo el proceso durísimo de separatistas que tuvo lugar en Bolivia, con esa zona norte también rica, para de alguna manera delivitar y dinamitar este proyecto. El ALBA ha sido la génesis o el preámbulo de otros proyectos que se han dado, como es el caso de la CELAC, como es el caso de UNASUR. Y estamos hablando de una región que tiene más de 500, alrededor de 540 millones de habitantes y seguramente la región latinoamericana y caribeña tiene los mayores recursos naturales del planeta. Es muy codiciado, desde luego, por las grandes potencias y este compromiso político de aunar esfuerzo, retomando ese ideario de los grandes procesos latinoamericanos de la unidad ante el coloso del norte y hasta los colosos imperiales que gravitan todavía hoy en nuestro mundo, pues establecer un bloque sólido que enfrente esos desafíos, con nuevas formas de cooperación, con otro tipo de relación más solidaria y que tenga como centro y como eje al ser humano. Como centro y como eje el ser humano, porque hay que decir que gracias a los programas sociales, al fondo social del ALBA, al fondo de emergencia, etcétera, que incluso ha beneficiado a países no estrictamente integrados en el ALBA, como puede ser el caso de Haití, aunque Haití está en espera, pensamos que en el corto plazo se pudiera integrar, pues ha sacado de la pobreza a millones de personas, de la miseria, ha dado servicios sociales a muchísima gente. Veíamos hace poquito cómo Bolivia ya es el segundo país en inversión en educación en cuanto a Producto Interno Bruto de América Latina, después de Cuba, con casi un 8% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación. Bueno, pues... O sea, hay una cosa también, que con el nacimiento del ALBA se ha producido algo que es inédito en la historia latinoamericana y caribeña, y es que Venezuela erradicó el analfabetismo, Bolivia erradicó el analfabetismo, Nicaragua, otro país miembro del ALBA, erradicó el analfabetismo. Eso no se había producido antes. O sea, los países después de Cuba, bueno, Cuba en los primeros años de la Revolución, y eso muestra la validez y la brillante iniciativa que tuvieron estos dos grandes líderes. Bueno, buenas noches. Estamos también con nuestro compañero De Benin, en su momento estudiante en Cuba, formado por la Revolución Cubana también. ¿Qué opinas de todo esto? Después de todo lo que habéis dicho, tengo poco que añadir, pero bueno, sobre los inicios del ALBA también tengo que, yo me acuerdo que cuando llegó Hugo Chávez al poder, bueno, ya desde aquel momento estaban hablando del ALCA primero, que era el acuerdo para los países de Centroamérica. Y él decía, el ALCA al carajo, en vez del ALCA hablemos de al carajo. Y entonces, de ahí empezaron las ideas para ayudar, para tener una verdadera alianza con los países, primero entre Cuba y Venezuela, y luego con los demás países pequeños también que no tenían. Aquí la idea que había llegado era que Venezuela le enviaba todo el petróleo a Cuba, y él, el mismo Hugo Chávez dijo, ¿no? Lo que nosotros queremos, cualquier país de la zona que necesite del petróleo venezolano, se lo íbamos a enviar. Y así fue con Haití, con Jamaica también han hablado sobre eso. Y entonces, así empezó la idea de ver cómo contraponer, ¿no? La idea del ALCA al ALBA. Y luego, y él decía, es que nosotros llevamos muchos años hablando de, ¿cómo se llama? Cumbre entre, de los estados, y los gobiernos van de cumbre en cumbre, y los pueblos van en desastre, ¿no? De abismo en abismo. De abismo en abismo. Eso fue su... Entonces, había que pensar en los pueblos primero, para... Y en vez de decir, mira, el ALCA lo que hacía era que vamos a hacer una alianza para los países centroamericanos, excluyendo Cuba, porque la idea era esa. Entonces, con el ALBA ahora se ha hecho lo contrario que tenían que hacer. Bueno, antes, en la anterior mesa comentábamos realmente la... Bueno, el... Todo lo que ha conseguido Cuba, o sea, el rompimiento, la ruptura absoluta del aislamiento internacional que diseñaron, bueno, desde Washington, desde la Casa Blanca, y también desde la Unión Europea, y por supuesto el gobierno español. Y uno se queda un poco perplejo, ¿no? Al ver cómo Cuba, con sus debilidades económicas, con sus problemas, ha conseguido en poquísimos años no solamente romper el aislamiento internacional que pudo sufrir en los primeros años 90, cuando desaparecen todos sus socios políticos y comerciales del este de Europa, sino constituirse en pieza clave de factores de integración tan ambiciosos como son el ALBA, como es la CELAC, etcétera, ¿no? Y eso es lo que realmente el ministro español García Margallo decía, han cambiado las circunstancias, claro, es que han cambiado las circunstancias, ya no podéis tratar a Cuba como un menor de edad al que además, si no cumple lo que vosotros decís, le sancionáis, le bloqueáis, le golpeáis en su economía, ¿no? Ya no podéis hacer eso, ¿no? Yo me acuerdo las condiciones que ponían para visitar a Cuba, era que Cuba dejara hablar con los disidentes, ¿eh? Si no, sin esa condición no iba a visitar a Cuba. Y me acuerdo en el 2001 fue cuando Gerard Schroeder estaba en Alemania y Cuba dijo, no, si esa es la idea con la que viene, que no venga. No, pero ahí hay que apuntar. Es que es curioso y oportuna tu reflexión, José. Y vemos como el representante del régimen monárquico español, el corrupto régimen monárquico, pues va a Cuba y con muchas dificultades para sostenerse los pantalones, la verdad. Muchas dificultades para mantener los pantalones en su sitio porque es uno de los altos funcionarios del gobierno derechista que encabeza Mariano Rajoy, que ha hablado contra la revolución cubana, que ha hablado, bueno, todas las sandeces que hemos escuchado en todos estos tiempos, todas las estupideces de los funcionarios españoles y la prensa también apoyando eso. Y desde luego se encuentra con un escenario completamente diferente. Por eso yo digo que esta persona fue con un despiste impresionante, con un despiste notable. Y uno se pregunta, ¿y sabría él que iba a Cuba o fue a Cuba o a lo mejor se equivocó? Pensaba que iba a otro sitio. Porque desde luego la diplomacia, la alta diplomacia tiene, bueno, estas cosas, ¿no? Hay que tener un marco de diálogo, establecer de acuerdo y indudablemente que Cuba, como siempre ha planteado la dirección de la revolución, particularmente el presidente Raúl Castro, sí vamos a hablar, vamos a dialogar, pero no puede haber ningún tipo de injerencia en los asuntos internos de Cuba. No puede venir nadie con recetas porque ya el camino de la revolución cubana y el pueblo cubano está atrasado. Y entonces, bueno, sí, de todo es importante que haya un acercamiento. Y desde luego que España tiene una posición en Europa, fue el que impulsó esa posición común contra Cuba, que es otro bloqueo, apoyando el bloqueo de Estados Unidos. Y ahora se ve entre la espada y la espada, ¿no? Ahora tiene que, porque ve que los subsocios europeos están tomando iniciativas, están tomando posiciones y dice, bueno, no me voy a quedar atrás. O sea, todo es politiquería, todos son intereses, pero el pueblo de Cuba y la dirección cubana está bien preparado, sabe quién es el mar gallo, o sea, vamos, no hay casualidades y tiene poco que hacer. Y su discurso trasnochado y bastante cínico, sobre todo esa conferencia que dio en el Instituto de Relaciones Internacionales para hacer un estudio de la mentalidad colonialista y sobre todo de lo que es el Partido Popular en el poder en el Estado español. Y han venido fallando, por favor, porque cuando ellos quieren llamarle la atención a Estados Unidos, Estados Unidos, ese problema entre Cuba y Estados Unidos, ninguno de vosotros tenéis que hablar. Sin embargo, se atreven, sí, a darle consejo a Cuba. Lo que no le pueden decir a Estados Unidos, pero luego dicen, vamos a hablar de Cuba sobre los derechos humanos, eso es lo primero que le sale siempre, ¿no?